Si la vida fuera estable Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Todo el mundo pelea Si dejo una herencia, si guardo un tesoro No lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Así, Dios mío José Miguel José Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quién es Ay, hombre Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Cuando el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando ¡González! ¡El marco, el casto! ¡El revuelto! Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real? Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? ¡Gracias! 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 El silencio que hoy dejas Tú lo vas a vivir Igual que en la montaña Que sin río se quedó Un desierto Sin oasis Será tu vida Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear Y golpeara la vida Era como yo Con el mismo calor De dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión Siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega su batalla Y yo el amor No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisieras bajar A las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba ¿Por qué no te adoraba Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba Jaime Araújo Cuello En mi querida Bogotá Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez ¡Gracias por ver! Y con el alma le mando a mi compadre Samuel Arantón, a Samir, a Samuelito y a Tales. Un montón de mujeres se me llevaron lo mejor de mi vida sentimental y hay unas que me pagaron mal y otras que muy bien se portaron. La vida me ha golpeado más de dos veces, pero yo he sido un hombre muy optimista. ¡Gracias Virgen del Carmen! ¡Gordame tantas cosas bonitas! Por ejemplo, me diste a una mujer que ha sido como la madre mía de Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías. De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías. ¡Anda, Rodríguez Santos! ¡Primo hermano! Voy a poner una tiendecita para vender cerveza, para yo tomarme una de vez en cuando. Para evitarme el problema de andarla buscando, porque así que me la paso de tienda en tienda. Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera y destapar una cerveza para curar un guayabo. Yo que la paso tomando, pa' curar las penas mías, con una cerveza fría me puedo quitar el guayabo. La tiendecita se llama Los Recuerdos de ella, porque por ella es que bebo casi todos los días. Y amanezco en guayabo y salgo pa' la tienda, en busca de conseguir una cerveza fría. Pero me puse a pensar que si la tienda es mía, no más hago levantarme y abrir la nevera. Y aquel que viva tomando, porque la mujer lo deja, que vaya a pasar guayabo, allá en los recuerdos de ella. Y me acompaña Doña Guardiola de Castro, que es medio loco. Eso es serio. ¡Oye! ¡Ayú, guay! Cuando el hombre es parrandero y es sentimental. Siempre se pone a tomar cuando algo le pasa, muchas veces en el negocio es porque le va mal. O si no es algún problema que tiene en la casa, ¡ay! O de parte del desengaño de alguna muchacha, lo entristece y entonces se pone a llorar. Y yo que beba o no beba, siempre vivo en guayabado. Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos. Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos. Y me acompaña, y dale, vas a echar, y sale, no vas a Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebidas y bailando Todo el mundo pelea, si dejo un herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios ¡Hasta sí, Dios mío! ¡José! 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 Se acaba la vida de este perfumado, y lo que he guardado no sepa quién es ¡Ay, hombre! Se acaba la vida de este perfumado, y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano, y allá están peleando los que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano, y allá están peleando los que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando ¡Ay, hombre! Cuando el mundo pelea, y dejo herencias, y guardo un tesoro, no lo gozo yo Si a poder el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Si a poder el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando ¡Un padre! ¡El grande, el casto! ¡El revuelto! ¡El grande, el casto! 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 Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy, otra pena estrena mi alma otra vez dolido Ya se le olvidó lo que prometió, pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir De su sueño alimentando y su ilusión, espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir, por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir, por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás, llegue mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real, tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué ¡Gracias! 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 El silencio que hoy dejas, tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crezca el mina por siempre tu herida vuelve a revivir Cuando crezca el mina por siempre tu herida vuelve a revivir Si eras como yo, que tenía que golpear y golpeara la vida Era como yo, con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy, que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador, luchando a vencer Él se juega su batalla y yo el amor, no quiero perder Porque no me pudiste decir, porque lo tuve yo que entender Porque no me pudiste decir, porque lo tuve yo que entender Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender Como quisieras bajar a las olas del mar, con mis manos por Dios Y en un instante lograr, me vuelvas a adorar y matar mi dolor Y yo, yo que tanto te quería mujer, tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer, tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer, tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer, tú sabías que te adoraba y por qué Una hebra de cabello adoraba y por qué Una hebra de cabello adoraba mi cuerpo, una hebra de cabello adoraba mi alma Ay ve, mi primera cana, noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea, lleno de juventud le dice a la mamá Ay ve, papá tiene cana, no sé si ella se lo crea Ay adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Y ya no la vuelvo a ver Y ya no la vuelvo a ver Y con el alma de mano a mi compadre Samuel Randón A salir a Samuelito y a darle Un montón de mujeres se me llevaron lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay ve, gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, me he visto una mujer que ha sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías ¡Adiós! 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 Voy a poner una tiendecita para vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza pa' curar un guayamo Yo que la paso tomando pa' curar las penas mías Con una cerveza fría me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los Recuerdos de Ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en Guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tiendes mía No más hago levantarme y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer no deja que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan doña Guardiola de Castro Y en medio loco Eso sí ¡Adiós! 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 Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a tomar cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio es porque le va mal O si no es algún problema que tiene en la casa ¡Ay! O de parte del desengaño de alguna muchacha Lo entristece y entonces se pone a llorar Y yo que beba o no beba siempre vivo en Guayabado Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos Y me acompañan y dale vas a echar Mis tragos de ella me hacen pegar mis tragos Y me acompañan y dale vas a echar 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 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.